Vetaré, vetará, vetaré mucho, vetará mucho, como si fuera yo el dueño de toda la ley. Vetaré, las vetaré a todas, las leyes son un problema para mi gestión. Es evidente, quiero vetar las de a una, saborear el veto, disfrutar del poder. Quiero irme de vacaciones, pues con tanto veto, sus amestres se arreglen, vetaré, vetará, vetará mucho, no importa un joraca, no importa si son de mi partido o de la oposición, avántense en no. Gracias. 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 Gracias.